Y bueno, yo les quiero presentar un que ustedes seguramente la mayoría ya lo conocen. El licenciado Mario Tessone se ha desempeñado como profesional geólogo en el ámbito privado y público. Actualmente forma parte del grupo de investigadores del Instituto de Recursos Minerales de LIMREMI. Y es profesor, profesor de la casa, profesor titular de la Cátedra de Geología Económica y profesor adjunto de la Cátedra de Geología de Minas en nuestra queridísima Facultad de Ciencias Naturales y un museo de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, Mario, cuando quieras, arrancamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien, de salud en esta situación especial. Voy a agradecer en primer lugar a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo a la Secretaría de Extensión y a la Unidad de Vinculación, como asimismo al Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia, por haberme invitado a dar esta charla. Y desde ya a todos los participantes de la misma. Bueno, la charla de debate que vamos a realizar hoy toca el tema de la minería y desarrollo sostenible. Tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la minería para el desarrollo de las sociedades actuales, considerando el uso de la aplicación de sus productos y la importancia e incidencia en las economías regionales de nuestro territorio. Asimismo, exponer y debatir algunas de las implicancias ambientales que esta actividad tiene en el marco legal, general, que rige en nuestro país para promoverla y controlarla. Y algunos aspectos económicos para considerarla. Tenemos una pequeña interferencia, disculpen, no sé de dónde viene, pero bueno, vamos a tratar de usarla. Podemos ordenar esta charla en el marco de cuatro cuestionamientos que nos deberíamos hacer. El primero de ellos es, ¿necesaria la actividad minera para el desarrollo de las sociedades actuales? ¿Puede la Argentina satisfacer las necesidades de materias primas para alcanzar un mejor bienestar social? ¿Cuáles son las implicancias y críticas que se hacen a esta actividad desde el punto de vista ambiental y socioeconómico? ¿Y cuáles van a ser las acciones que se podrían tomar para hacer que la actividad sea sostenible? Intentaré dar una respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. El primero, ¿es necesaria la minería para el desarrollo de las sociedades modernas? Podemos decir que, desde tiempos inmemoriables, la extracción de rocas y minerales ha sido de utilidad para el hombre, tanto para su subsistencia como para sus expresiones artísticas. A tal punto que en la evolución histórica de la humanidad se han identificado algunas épocas como la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, mostrando la importancia que tienen las materias primas mineras en el desarrollo de la humanidad. Así hoy en la actualidad tenemos cómo participan estos materiales en la energía, tanto sea en su construcción o en las estructuras que nos dan energía todos los días, la energía convencional o no tan convencional como puede ser la que nos da la energía del sol o la energía eólica, o a través de diques con las infraestructuras o mamposterías que se pueden realizar en los mismos. En las comunicaciones y tecnologías, en las antenas de comunicación, en las computadoras, en los satélites, en los celulares que usamos todos los días y gran parte de la población mundial hoy por hoy tiene su celular. En la construcción, en todas las materias primas y materiales que tenemos en la construcción, casi todos, os diría por no decir todos, están proveniendo de las materias primas que nos aporta la actividad minera. En las cosas domésticas de todos los días, yo siempre a veces hago un desafío cuando charlamos de este tema con mis alumnos, que toquen cualquier cosa que tengan al lado y van a ver que directa o indirectamente están conectadas con la minería. O sea que sin percibirlo, a cada instante hacemos uso de elementos producidos por la actividad minera. Por lo tanto, debemos destacar que la importancia de los minerales para mejorar la calidad de vida de la sociedad y sostener así su desarrollo y la imposibilidad de reemplazar algunos minerales que nos implican que no podamos prescindir de la explotación de los mismos. Una pregunta que nos cabe, ya que son tan importantes los minerales, es si tenemos recursos para desarrollar minería metálica y o no metálica. Bueno, si hacemos una revisión histórica de nuestro país, vemos que en sus principios coloniales probablemente, sus orígenes de los colonos han sido venir a buscar minerales. Pero posteriormente tomó un claro perfil nuestro país agrogranadero y no tenemos una tradición minera. Sí se desarrolló durante el siglo XX y fines del XIX la minería no metalífera en distintos lugares del país. Pero recién diría que en la última década del siglo XX comienza a desarrollarse la minería metálica a partir de las reformas que se realizaron en el Código de Minería que produjeron una atracción hacia la misma y se fue conociendo de a poco que no era que no teníamos minerales metálicos, sino que no los conocíamos. La otra pregunta que me gustaría tener es ¿qué queremos realmente un país minero? Bueno, si queremos un país sin minería, pero manteniendo los beneficios y bienestares que esta industria nos proporciona, deberíamos importar toda la materia prima, o lo que dijimos antes. Tendríamos que pensar cuál va a ser el costo y el riesgo para nuestro país al depender únicamente de materiales importados. Originaríamos una gran dependencia económica y seguramente no nos iría del todo bien. ¿Cuáles van a ser las diferencias importantes que tenemos con otras actividades productivas? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia de la actividad minera con otras actividades productivas? La superposición de la propiedad minera con el terreno. ¿Qué significa? Bueno, que tenemos dos propietarios. Uno, superficiario, el dueño del terreno, y el otro, el del subsuelo. El carácter no renovable de los recursos. Este punto es muy importante desde el punto de vista ambiental. Y la existencia de una etapa de riesgo en la exploración. Veremos qué significa esto de la etapa de riesgo en la exploración. Podemos considerar que la probabilidad que un proyecto minero se convierta en un desarrollo minero es de 1 en 100 para los países con mayor tradición. Y de 1 en 30, los menos explorados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo difícil que es en la actualidad que un depósito mineral termine siendo una mina. Un depósito que se va a explotar. Esto, lógicamente, se da en que lo que se podía ver, lo que era más fácil de encontrar, ya fue hallado. Consecuentemente, nos espera todo un desafío para nuestra profesión, el de encontrar nuevos depósitos minerales que puedan o que terminen siendo una mina. Bueno, acá viene un poquito la parte fea de la cuestión, que es los cuestionamientos que se le hace a la actividad minera. ¿Qué es lo que se cuestiona? Se cuestiona la megaminería, la minería a cielo abierto, la gran contaminación, el gran consumo de agua que afecta la salud de las poblaciones cercanas a proyectos mineros y los pocos beneficios económicos que representa para el país. Bueno, en principio se utiliza una terminología demasiado amplia, no siempre de manera adecuada o conociendo el verdadero alcance y significado. ¿Qué se cuestiona de la megaminería? Los cuestionamientos no siempre son desde los medios de comunicación o de organizaciones no gubernamentales, sino también surgen desde el ámbito científico y académico, tal es el caso que publica el diario El Tribuno de Salta en el Corriente. Un equipo interdisciplinario integrado por académicos e investigadores publicó un duro comunicado en el que alerta que no es posible una megaminería sustentable. Subrayando, esta actividad tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las exploraciones y no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes. ¿Qué respuesta le podemos dar a este cuestionamiento? Bueno, la OCDE, la OCDE es una organización para la cooperación y desarrollo económico, es un organismo internacional de carácter intergubernamental, del que toman parte de 37 países que representan el 80% del Producto Bruto Interno Global. La OCDE define a la megaminería como aquella donde las compañías mineras poseen un gran capital de inversión, una enorme infraestructura, que puede incluir una planta de fundición, un puerto de embarque o conectividad ferroviaria propia, tecnología de punta, altos recursos monetarios para garantizar la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores, altos niveles de productividad, poseen matinales de gran envergadura, la alternativa de explotar yacimientos de gran magnitud y establecer vínculos interindustriales a nivel internacional, entre otros. Yo me pregunto, ¿alguien se puede negar a estas cuestiones de una gran inversión, una gran infraestructura, desarrollar tecnología de punta, desarrollar cadenas de valor, tener y garantizar la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores? Yo por mi parte no. Yo por mi parte no, siempre y cuando esta mega minería se ajuste a el marco legal, tanto sea en lo tributario como en lo ambiental que tiene nuestro país, o tanto sea a través de empresas privadas o empresas mixtas, o sea, cuando las empresas privadas se asocian al Estado. Yo no tendría inconveniente que haya mucha mega minería en el país si significa grandes inversiones para el país, mayores puestos de trabajo, desarrollos de cadenas de valor, desarrollos de tecnología de punta. No, no me resisto a la mega minería, al contrario, la promovería. Bien, ¿qué cuestionan de la minería a cielo abierto? Los grandes impactos visuales, paisajísticos y georofológicos que originan, los volúmenes de material estéril que se mueven y la contaminación química que provoca. Bueno, acá me parece que hay alguna confusión. Me gustaría primero charlarle de qué entendemos por minería a cielo abierto. Parece que el concepto no está demasiado claro. Yo creo que en estas dos fotografías que presento trato de aclarar. En la fotografía de la izquierda es de una mina bajo la lumbrera, una de las mayores del país, se explota a cielo abierto y es una minería metálica donde se extraen oro, o pobre y morir de lo. En la fotografía de la derecha también es una minería a cielo abierto de una cantera de caliza, Cemento Avellaneda, la empresa en nuestra provincia de Buenos Aires, donde se explota la caliza para industrializarla como cemento y cal. Las dos son minerías a cielo abiertos. En las dos se está viendo frentes de explotación similares. Una diferencia entre el piso de las canteras a la superficie de unos 100 metros, quizás en la lumbrera hay un poquito más, pero son frentes de exposición de más de 100 metros, donde claramente sí hay hay una afectación del paisaje, una afectación geocorpológica del mismo, y las dos son a cielo abierto, pero las dos tienen producciones absolutamente distintas, que son una metálica y otra no metálica. La minería, hay que aclarar, que la minería a cielo abierto posibilita obtener minerales que serían antieconómicos si no se explotarían en forma subterránea, debido a sus bajas concentraciones y o a su yacencia. O sea, hay materiales que si se explotan en forma subterránea van a ser antieconómicos. ¿Imaginan ustedes lo que valdría una bolsa de cemento si la explotación de la caliza sería en forma subterránea? O sea, era imposible comprarla. No solo es una cuestión económica que justifica esta metodología, también hay que considerar la mayor seguridad laboral de los operarios, estadísticamente los accidentes laborales son menores en explotaciones a cielo abierto que en subterráneos. ¿Qué respuesta podemos dar a la minería a cielo abierto? Primero hay que asumir que tiene un alto impacto en el paisaje esta metodología, pero para ello va a ser necesario contar con una planificación territorial adecuada y consensuada, consensuada con quién? Con la comunidad que está cercana a los proyectos mineros, a ellos hay que preguntarle a través de las audiencias públicas si están o no de acuerdo con el desarrollo de los proyectos mineros. En el marco de las leyes ambientales vigentes, un plan de cierre y restauración acorde con el proyecto y las necesidades de las comunidades cercanas que les mencioné. Esto es muy importante, la participación de las comunidades cercanas en las decisiones de llevar adelante o no esos proyectos mineros. Son el Estado provincial y sobre todo y las empresas las que nos van a dar las respuestas correspondientes a esa planificación para saber si es adecuada o consensuada y para saber qué mitigación y qué restauración vamos a hacer de la mina para que no sea útil su explotación o decidamos que no lo es y no aceptemos el proyecto minero. Hay restauraciones de las minas a cielo abierto como la que están viendo en la fotografía de la diapositiva por ejemplo en provincia de Buenos Aires las explotaciones de unas canteras de arcillas o de calizas las cuales se rellenan cuando son cerradas con los materiales estériles y con los suelos apartados se resiembran y se integran a la actividad económica que tenía el lugar y adecuando geomorfológicamente el paisaje. O en este caso un hotel cinco estrellas en Shanghái en China que posterior a un estudio de mercado o sea la necesidad de la comunidad que rodeaba a ese lugar determinaron que un hotel era lo que necesitaban usaron toda la infraestructura del hueco que había dejado la cantera esta es una cantera de árido de granito donde establecieron ese hotel cinco estrellas con todo un lago de distracción donde hacen actividades náuticas la presencia de una cascada bueno como ven una integración de la necesidad de la comunidad con una actividad hotelera por ejemplo y muchas otras hay para dar una respuesta con el cierre de las minas y la restauración de los lugares de la contaminación ¿qué nos dicen de la contaminación? que hay un empleo de grandes cantidades de cianudos y otros compuestos químicos que son vertidos en las cuencas hidrográficas contaminando el agua ¿qué respuesta le podemos dar a la contaminación? la contaminación química producida por el cianuro y otros componentes químicos usados en el tratamiento y concentración de los metales no está contemplada en los proyectos mineros actuales ni en los informes de impacto ambiental presentados y aprobados por las autoridades competentes todos los procesos de tratamiento de mineral contemplan la eliminación hasta concentraciones permitidas de sus componentes contaminantes y el recupero gran parte de estas sustancias al ciclo productivo las contaminaciones producidas en los procesos de tratamiento son generalmente originadas por accidentes causados por error humano o por la naturaleza como en cualquier otra actividad industrial o productiva o como en el transporte ocurren accidentes del gran consumo de agua bueno todo un tema ¿qué dicen las organizaciones antiminerías? sobre todo que la actividad origina un gran consumo de agua potable en la minería afectando a otras actividades productivas y últimamente sobre que éramos poco nació un nuevo eslogan extracción de litio minería de agua ¿qué respuesta le podemos dar al gran consumo de agua? recientemente se dio a conocer un documento denominado agua y minería realizado por una red académica de nuestro país donde se expresa en el mundo el uso del agua se distribuye de la siguiente manera riego de cultivos un 70% el uso industrial un 20% y consumo humano directo un 10% lógicamente la minería está incluida en el uso industrial del 20% ¿cuánta agua utiliza la industria minera? la minería usa agua para su procesamiento de los minerales para el transporte de los mismos para ríos de camino para el consumo de los empleados como cualquier otra industria en la Argentina la actividad minera usa menos del 1% del consumo total la gráfica siguiente muestra cómo se distribuye por actividades el uso del agua en San Juan una de las provincias mineras de Argentina por excelencia o sea una de las mayor actividades mineras sobre todo metalífera tiene como vemos en la gráfica la incidencia está en menos del 1% en el sector minero en el 2011 la mina de oro y trata más grande de San Juan un veladero esta que ya hemos nombrado tuvo un consumo total de agua promedio de 70 litros por segundo que es la misma cantidad de agua que se da como permiso de uso a una finca de 100 hectáreas cabe aclarar que los permisos de uso de agua los da la dirección hidráulica el departamento de hidráulica de las provincias establecen para cada destino que tiene el agua un máximo o un total que pueden consumir así por ejemplo en los proyectos mineros en veladeros o proyectos de gran envergadura generalmente el tope máximo que se le da de consumo está alrededor de los 100 120 litros por segundo el proyecto Pascualama tiene un poco más pero en el orden de lo que les dije está más o menos la autorización de litros por segundo si consideramos los datos del Banco Mundial el 93% del uso de agua con fines industriales en Argentina está destinado a la agricultura y estima un 1% del total de la autorización hídrica como insumo productivo por parte de la actividad minera de las plantas de tratamiento en la minería metalífera que tenemos que saber el procesamiento en una mina metalífera se realiza en un circuito cerrado por lo que se reduce notablemente la incorporación de nueva agua o agua fresca como es de la mina de esta forma solo se pierde el recurso evaporado o el que contiene el mineral concentrado esto permite optimizar el uso del agua en un 70% hasta el 90% ¿qué pasa con los consumos de agua en los países que tienen tradición minera que me parece que son referentes a los que tenemos que mirar un poco? en términos promedios el consumo de agua fresca en el proceso de concentración se ha reducido de el 1,1 a 0,79 metros cúbicos por tonelada de mineral tratado y en el procesamiento por la vía hidrometalúrgica también se ha reducido de 0,30 a 0,13 metros cúbicos por tonelada de mineral actualmente en Chile ya se está ensayando el uso de agua de mar a partir del tratamiento de plantas desalizadoras del consumo de agua potable en los alaves extracción de litio igual a la minería esto es lo que se cuestiona en Chile que hace ya bastante tiempo que están produciendo carbonato de litio a partir de salmueras existe alguna controversia en relación a si el agua evaporada debería considerarse como parte del consumo de recursos sin embargo debido a que no es posible utilizar salmueras para el consumo humano bioindustrial no es considerado un recurso hídrico tenemos que tener en cuenta que el agua que se evapora de las almueras cuando se usa la metodología de obtención de litio por la evacuación y precipitación de sales si bien es significativa esto no se puede negar retorna al medio con el ciclo del agua y no solo no modifica la situación antes de la explotación sino que hasta la puede mejorar porque vuelve con menos sales ahora bien no se está negando el consumo de agua en la producción de carbonato de litio es otra industria estamos produciendo carbonato el carbonato acá en nuestro país no precipita en el proceso de industrialización de litio para elaborar una tonelada de carbonato de litio se consume aproximadamente unos 30 metros cúbicos o sea unos 30 mil litros de agua dulce y óleo industrial es más cuidado que no toda el agua que a veces se consume en la minería es agua potable agua para consumo humano a veces agua industrial o sea no apta para consumo humano y si comparamos estas cantidades en igualdad de unidades a toneladas por lo que necesita el vino la cerveza una barra de chocolate una jarra de café vemos que son son disparables estamos hablando de que es una industria más y estamos hablando de una industria que es para energía para acumular energía que no es no es menor que nos sirve como alternativa de un acumulador de energía de una batería entonces creo que estamos no siendo muy justos con las aseveraciones de los grandes consumos de agua para la producción de carbonato de litio también se habla de la salud de las poblaciones cercanas a proyectos mineros bien este equipo interdisciplinario que hemos mencionado y en el mismo medio dijo que tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las explotaciones muy bien qué respuesta le podemos dar a esto en todo proyecto de dinero que como ya dije antes se encuentra con el informe de impacto ambiental aprobado por las autoridades locales está previsto que se realicen monitoreos de control y prevención cuyo objetivo es de no afectar la salud de las poblaciones cercanas están los monitoreos para realizar los contenidos en elementos nocivos de las aguas superficiales o de pozos de monitoreo de las aguas subterráneas y estos se hacen periódicamente y se tienen los certificados y los antecedentes de los mismos a tal punto llegó estos comentarios de que eran nocivos para las poblaciones que el gobierno de la provincia de Catamarca contrató la fundación centro de estudios infectológicos de FUNSEI a cargo del sector de esta movilidad tan presente en estos momentos de la pandemia presentó un informe sobre el impacto de la actividad minera en Catamarca que confirma que no hay contaminación ambiental ni enfermedades producidas por la minería los estudios fueron realizados en Andalcalá en el 2010 en un tiempo más que pero esencial para que se haya manifestado cualquier tipo de contaminación tengamos en cuenta que la fronbrera comienza su producción en el 95 o 96 si mal no recuerdo y otros departamentos del oeste de Catamarca bien ¿cuál es el marco legal o los aspectos legales ambientales que tiene nuestro país? tenemos diferentes leyes y podemos decir que la reforma del código minero del año 94 ya comienza a contemplar en su artículo 41 los aspectos ambientales en el año 95 se crea la ley de protección ambiental para la actividad minera la 24.585 donde se incorpora al código minero en el año 1997 estableciéndose la obligación de presentar y aprobar los informes de impacto ambiental en las distintas etapas de protección exploración y explotación y explotación minera tengan en cuenta y me olvidé acá yo de resaltarlo en la presentación los términos de presentar y aprobar ¿está? bien eso es muy importante la ley general del ambiente la 25.675 en el 2002 y a niveles provinciales se puede legislar en más respecto a la nacional ¿qué quiero decir esto? que parece medio un plomo las fechas y las leyes y demás lo que estoy tratando de manifestar es lo relativamente nuevo contemporáneo que es el tema ambiental sobre todo en Argentina seguramente algunos de ustedes todavía no habían nacido o estaban muy cerca o hacía muy poco que habían nacido con respecto a los años que estoy diciendo esto significa que tiene que haber primero una concientización ambiental en la población y a veces lo complicado que resulta la instrumentación de estas leyes por lo relativamente nueva que pueden llegar a ser esta es la otra cuestión que creo que se cuestiona a veces con muy pocos elementos que trae pocos beneficios económicos para el país dicen actualmente no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes bien ¿qué vamos a decir de esto? decimos que en el periodo 2018 o 2019 la minería representó el sexto lugar del complejo exportador del país con 3.289 millones de dólares con 25.000 puestos de trabajo directos y 87.000 indirectos por ejemplo en la provincia de San Juan aumentó su producto bruto interno por la minería sin perjuicio del desarrollo de otras actividades como puede ser la vitivinícola y el turismo por otro lado Santa Cruz el 21% de su fuerza laboral está en el sector minero y exporta por 1.500 millones de dólares al año desde el 2005 verdadero la mina que habíamos utilizado para comparar el consumo de agua ha contribuido con unos 9.500 millones de dólares a la economía argentina a través de impuestos regalidos salarios y pagos a proveedores locales la mina ha establecido un nuevo fondo fiduciario que según la producción generará más de 88 millones para el desarrollo de infraestructura local durante la próxima década ahora bien que existen beneficios impositivos a la actividad si los existen lo que le nombré que se crearon en la década del 90 para promover la minería fundamentalmente metalífera que es la ley 24.196 que es la ley de inversiones mineras que contiene los básicos guardar la base legal de la política minera de las últimas décadas la ley de inversiones mineras está dirigida fundamentalmente a crear un marco de seguridad para las inversiones y recorrer a nuestro país condiciones de competitividad frente a otros países con recursos minerales se incluye en la ley de inversiones mineras la estabilidad fiscal la posibilidad de amortización acelerada de las inversiones y el tope de la minería por parte de la provincia además de otras herramientas para fomentar la prospección y exploración de nuevos y desconocidos recursos fundamentalmente orientadas a importaciones matinales qué impuestos recaen sobre la actividad los principales tributos que duraban en esta actividad son los mismos que afectan a empresas de otras actividades impuestos a la ganancia derechos de exportación IVA impuestos a los créditos y débitos bancarios como una parte de las constituciones regalidas que no son un impuesto y un tributo en el sentido estricto sino que se consideran una retribución por el mineral extraído y solicitada por las provincias o sea me parece perfecto tres fuentes de importancia para el Estado Nacional y los estados provinciales de recaudación a partir de la actividad minera son la impuestos a la ganancia los derechos de exportación por el Estado Nacional y las regalías en la jurisdicción provincial ¿qué otras fuentes de recurso para el Estado provincial y nacional a partir de la actividad minera tenemos? para los Estados provinciales y nacional son los ingresos obtenidos a partir de la propiedad o participación en las ganancias de empresas mineras nacionales o provinciales como Fogicruz y Gens otra nueva forma por la cual las empresas mineras aportan para financiar obras de infraestructura económica y social son los fondos fiduciarios estos propios por licencias especiales en San Juan a partir de los proyectos Calcamayo Casposo y Pascual La carga tributaria que hoy recae sobre la actividad minera en nuestro país está por encima de otros países mineros latinoamericanos con tradición minera y por su estructura regresiva castiga más a los proyectos con menor rentabilidad países como Chile y Perú tienen una nueva estructura tributaria con esquemas de tipo progresivo que significa que cuando mayor es la ganancia de la empresa por tratarse de un yacimiento más rico o por una suba en los precios de los commodities mayor es la carta fiscal y mayor la participación del Estado ¿cuáles son los aspectos políticos que podemos considerar en este contexto? Según el informe elaborado por el actual gobierno ahora en las secciones inaugurales del Congreso de este año la Argentina tiene el potencial de más para triplicar sus exportaciones mineras para pasar de los 3.200 millones de dólares que ingresaron en el 2019 a los 10.765 millones proyectados para el 2030 para lo cual será necesario poner en marcha unos 34 proyectos de cobre de litio de oro de plata de potasio y de un año que están más avanzados y que van a requerir una inversión total de unos 27.250 millones de dólares que es una noticia de hoy lo que voy a decir hoy la cartera de minería está profundizando el diálogo con YPF y ya están discutiendo el modo de transformar a la petrolera bajo control de capital en un actor de peso en las explotaciones mineras a gran escala a la gran minería apunta o a la mega minería apunta ¿cuáles son los motivos por los cuales la minería entonces tiene tan mala prensa y opinión desfavorable en parte de la sociedad? bueno uno de ellos es el desconocimiento que la minería es una industria madre de todas las industrias y de su importancia para alcanzar el desarrollo y bienestar de las sociedades actuales otro punto que es el gran poder de movilización que tienen algunas organizaciones antivineras y la gran ilusión que se les otorga en los medios utilizando por lo general información errónea errores que han cometido empresas respecto a accidentes errores humanos que han costado vidas humanas y contaminaciones serias en el medio la falta de comunicación de algunas de ellas en cuanto al alcance de sus actividades y de los programas de mitigación y revisión que tienen contemplados en su proyecto la escasa difusión que brindan los estados provinciales sobre el destino de los edificios de la actividad cuantos empleos dan que infraestructura se logró que crecimiento que cadena de valor se pudo desarrollar la falta de presencia del estado en tareas de planificación territorial recomposición de pasivos ambientales y controles de los dispuestos de las leyes territoriales ¿de qué forma se puede hacer que la actividad minera tenga un desarrollo sostenible? el concepto de unidad de desarrollo sostenible es el que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades bien perdón no son las consideraciones entonces que voy a tener en cuenta o que voy a pagar para tener una minería sostenible a mi criterio la realización de adecuadas tareas o planificaciones territoriales y diagnósticos ambientales fundamentalmente líneas de base por parte de los estados provinciales ¿a qué me refiero? se puede prever se puede planificar sectores en la provincia que son aptos para hacer minería y aquellos que no son aptos para hacer minería tenemos un buen ejemplo en Santa Cruz Santa Cruz hoy nos está mostrando que en toda su zona cordillera no se desarrollan proyectos mineros ni se van a desarrollar proyectos mineros está prohibido porque la destina a el desarrollo turístico fundamentalmente y me parece perfecto que en el resto de la provincia pueden desarrollarse emprendimientos mineros caso Chubut por ejemplo que no tiene todavía definido qué va a pasar con su identidad Mendoza pasa exactamente lo mismo creo que las planificaciones territoriales consensuadas y en la participación de los diagnósticos ambientales en la elaboración de las líneas de base por parte de los estados puede ayudar mucho la intensificación y adecuación de los controles dispuestos por las leyes vigentes por parte del estado la implementación de un marco legal tributario adecuado acá me quiero referir a lo que dije anteriormente que hoy por hoy la minería en el país está pagando uno de los mayores tributos en cuanto a impuestos probablemente para favorecer y desarrollar a esa pequeña minería que es castigada con un esquema de tipo regresivo estaría bueno que tenga un esquema de tipo progresivo el cumplimiento de los distintos programas de mitigación y restauración ambiental previamente aprobado por los organismos competentes cabe aclarar que todo informe de impacto ambiental viene de un cronograma donde en ese cronograma de tareas se realizan los tiempos y las operaciones de mitigación y de restauración que va a tener el emprendimiento minero eso es lo que estoy tratando de decir que tiene que ser adecuadamente controlado lograr desarrollo de cadenas de valor locales y regionales que significan no ser solo exportadores de materias primas esto es de gran valor si lo logramos para dejar de exportar materias primas y dar una cadena de valor conseguir fuentes conseguir desarrollo tecnológico que me parece que va a dejar mucho y va a ser a nuestra minería mucho más amigable la concientización y educación de la sociedad acerca del reciclado y reutilización de los materiales que provienen de la minería y por último la instrumentación de las audiencias públicas que quiere decir hoy está contemplado la figura de la audiencia pública así como está para las tarifas está contemplado que si un emprendimiento minero puede convocar a una audiencia pública a las comunidades cercanas para ver si las mismas están de acuerdo con el mismo o no usémoslo resumiendo la disponibilidad y distribución universal de los recursos mineros requiere de un manijo solidario con las generaciones presentes y las futuras los recursos son cada vez más limitados su uso debe estar regulado según un principio de equidad distributiva respetando el desarrollo sostenible a continuación le doy las fuentes de obtención de información esto lo vamos a subir a la página y desde ya las gracias por haberme escuchado están a disposición algunas preguntas hola bueno muchísimas gracias bueno ahora tenemos unos minutos el grupo lleno así que hay mucha gente ahí esperando para poder sumarse pero lamentablemente bueno cuando Google cierra la posibilidad tenemos unos minutos y si hay alguien que tenga alguna pregunta les pido que se vayan abriendo los micrófonos cuando vayan a hacer algún comentario preguntar lo que quieran Mario e intentemos hacerlo de la forma más ordenada posible así que bueno no sé si quieren pueden ir escribiendo en el chat y yo les voy dando voy dando pie como ustedes quieran hay alguien que quiera preguntar Sergio ¿no? si Sergio si si dale ¿qué tal? bueno Mario muy bien muchas gracias por la presentación que esté muy claro realmente está muy bien yo lo que te quería consultar es lo siguiente porque no no vi que vos hablabas acerca del tema de retenciones creo no sé cuál es tu opinión respecto a esto porque me parece que una minería sostenible con un 8% de retención como es lo que en este momento se está cobrando entre comillas el gobierno o los gobiernos hace una minería poco sostenible ¿no? no sé qué es tu opinión sí Sergio en algún momento hablé de más que nada la ley de inversiones mineras en cuanto a la a la seguridad jurídica ¿verdad? eso implica que o lo que se pretendía en aquel momento y no me parece mala idea las condiciones en que un proyecto las condiciones fiscales fundamentalmente en las cuales un proyecto se pone en marcha no deberían haber cambiado desde el momento que se pone en marcha con medidas de tipo retroactivas desgraciadamente no me parece una manera de promover la minería aumentando en ese sentido quizás los impuestos a nivel nacional las retenciones son a nivel nacional no te olvides estaría un poco más a favor para que vuelvan a las provincias un poco más los recursos no sé si con esto que sí, sí, sí está claro yo imagino porque digo bueno respecto a la ley la 2496 es como una cosa contraproducente digamos no está un impuesto tan alto que creo que es el impuesto más grande de la retención gracias Mario bueno Mario bueno Julio del Río también te quería hacer una pregunta sí, Julio Julio sí, disculpen tenía saludable pero bueno en principio Mario gracias por la por la charla es es sumamente interesante es una de las cuestiones que que siempre me me pregunto ¿no? tiene que ver con esta cuestión que nosotros los naturalistas tenemos del ambiente que sabemos positivamente que nunca son fotografías y muchas veces cuando vemos los temas que tienen que ver con la minería presentado por otros se aparecen como cuestiones fotográficas no como cuestiones dinámicas yo creo que uno de los temas fundamentalmente de la de la minería en cualquiera de sus escalas tiene que ver justamente con los cambios que se producen en el antes durante y después de la minería no con la minería sola un poco la experiencia que nosotros hemos seguido en la zona minera cercana a Mar del Plata tiene que ver justamente con eso entonces dentro de los conceptos de esa territorialidad y de la planificación que vos comentabas y que yo creo que es sumamente importante tiene que ver justamente cómo es esa esa dinámica una cuestión que nos pasa a nosotros los que estamos un poco más cerca de la minería de áridos en zonas periurbanas concretamente es que encontramos que la mayor biodiversidad natural termina apareciendo como una neonaturalidad en las zonas mineras tuvieron la posibilidad de recuperarse de ahí que hay un concepto que yo no escuché utilizar pero que me parece que puede ser muy interesante en todo esto que es el de la rehabilitación que son las sí seguramente las resignaciones de uso y también esa recomposición natural que a veces es muy interesante mi pregunta simplemente abordando a todo esto es cómo ves vos el tema este de la cuestión dinámica de la posminería porque esa parte de la dinámica de la posminería me parece que habla justamente de la sustentabilidad por los cambios funcionales que puede tener en un nuevo ecosistema en el lugar donde hubo minería ¿no? cómo ves básicamente la cuestión dinámica y sí me parece bien la pregunta Julio yo lo vinculo o sea la cuestión con también la participación en ese dinamismo que estás nombrando de la comunidad y a veces también como ejemplo el caso de Batán de lo que hemos visto juntos la aceptación y la participación de la empresa tratando de integrar a la comunidad de alguna manera de la actividad y al post actividad de qué manera queda la gente fundamentalmente vinculada de alguna manera a actividades mineras y de recomposición del ambiente entonces me parece que en ese dinamismo no nos tenemos que olvidar de la participación de la comunidad y aparte de todas las partes de Farmers Flora obviamente que vamos a considerar gracias 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 Mario yo te voy a leer una pregunta que te hace Norma rato y que dice así hola doctor ¿cómo cree usted que se puede revertir una memoria social entre comillas negativa con respecto a la minería? la población local dice que no llegaron los beneficios prometidos sí está muy bien la pregunta Norma y un poco como yo también lo transmití en esta charla a mí me parece que hay aspectos que son a veces difíciles de revertir porque las conductas no fueron las adecuadas no fueron las adecuadas no solo por parte de las empresas sino también por parte de los estados provinciales consecuentemente hubo una mala predisposición sobre todo en los primeros tiempos de algunas comodidades hacia la actividad porque no se trató de integrar a la comunidad y es lo que estaba tratando de comunicarles el desarrollo de esas cadenas de valor en un emprendimiento minero son fundamentales porque eso es lo que va a quedar es lo que va a quedar en las comunidades y en la gente entonces me parece que a veces nos olvidamos un poquito de eso eso por un lado y por el otro creo que la adecuada planificación territorial y la continua seguimiento seguimiento de los cronogramas de mitigación y restauración pueden terminar siendo un poco más amigable a la minería me refiero al desarrollo de la minería y al cumplimiento de las leyes le aclaro hola buenas tardes a todos gracias doctor por la charla ¿sabe qué pasa doctor? toda la presentación es perfecta yo tengo 25 años de trabajo en la minería el problema me parece que estamos con el lastre de un constructo social la minería es mala entonces si no nos ponemos todos a trabajar y a dar pelea en una buena comunicación seria se hace muy complejo pero totalmente la responsabilidad de los estados provinciales es muy grande al respecto sí coincido disculpame ¿tu nombre? no ya es Norma ah Norma ah Bárbaro sí sí Norma eso creo que interviene mucho y las cosas llevan su tiempo a veces lograr cambiar posturas muchas veces justificadas de la gente a veces no se ha comunicado bien en un principio recordar Norma que las empresas cerraban sus puertas recién ahora las están empezando a vivir con muy buen criterio y los estados provinciales no vuelcan o no comunican los beneficios que pueden dejar las empresas a la gente pero sobre todo tenemos que apuntar me parece a la cadena de valor Norma perfecto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo por eso le digo que el problema es ahora meter todo una actitud positiva y en esa dirección que ya tenés el lastre de un sanavidad de plomo de un constructo social la minería es mala y eso es muy difícil de revertir muy difícil los dos constructos es impresionante es lo que pasa con Minera Lunguera o sea Minera Lunguera no usa ni nunca usó Cianuro Farallón Negro a cuánto a 22 kilómetros de Minera Lunguera toda la vida usó Cianuro tiene más de 60 años de examina quién habla de Farallón Negro quién conoce a Farallón Negro le va a preguntar a 100 personas y a lo mejor la conoce una o dos y es teólogo porque el resto no va a estar sabiendo entonces el tema de toda esta cuestión de los constructos sociales cuando se fijan es muy difícil de revertirlo muy difícil de revertirlo se necesita mucha acción política pública que realmente no la he visto en estos años pero muy interesante en el suyo y creo que hay que ir en esa dirección doctor gracias Norma Mario una pregunta Eduardo Chocán habla mira yo he trabajado muchos años cuando tengo una colega que también está acá en esta charla Viviana los dos trabajamos en Cerro Bambuaria y bueno tenemos una experiencia en la mina los dos estamos en exploración y la verdad que sí coincido con Norma hay mala difusión tanto de nuestras colegas como de las empresas realmente hay poca divulgación y realmente la gente que sabe la temática los que nos conocemos conocemos la minería debemos comprometernos más y ser más educadores en cuanto a esta temática y también a veces por reconocimiento de la parte económica a veces hay gente que no se anima a hablar por los motivamientos que hacen las organizaciones sociales ¿no? se llama Mario Hernández que trabaja en Yamana de San Juan él hace años que está con esta temática y está limitando en varias localidades y me parece muy importante su labor está como muy solo a veces ¿no? yo lo veo pero hace una también muy importante y yo justamente hace una charla de él que dio en el bloqueo de San Juan también es muy parecida a la que viste vos y muy interesante también y el tema es que las miradas son diferentes por ejemplo en mi caso yo vivo en una sola petrolera y vos Mario ha estado acá sabemos que el petróleo no tiene la misma mirada ¿no? es una actividad que no se cuestiona en cambio la teoría se cuestiona ¿por qué? porque también tiene mala prensa y porque ha habido malas experiencias y antiguamente había muy malas experiencias y de todo tipo y hoy en día yo creo que eso tiene que ir cambiando y nosotros somos los encargados de tener que divulgar y nosotros entendemos las temáticas sabremos conocemos la geología es la que conocemos entonces nosotros tenemos que tomar la posta de las cosas sí concierto es una cosa que decís Eduardo en el lugar mío y de algunos de mis colegas que estamos en la facultad tratamos también de transmitir y de dejar el debate obviamente no cerrarnos pero lo peor que podemos hacer es esquivar los temas y creo que fue uno de los errores que se convirtió se convirtieron en los primeros tiempos esto yo creo que se está revirtiendo va a llevar un tiempo pero fundamentalmente me parece que hay que empezar en algún momento y bueno serán generaciones futuras pero la pensación tiene que de alguna manera comenzar y yo recalco que nosotros como profesionales de la geología tenemos un rol muy importante en esta temática entonces a mí me ha tocado de charlas que vivían la sabe muy bien he estado en las jornadas de ciencia de la tierra en la UBA en alguna vez con colegios con muchos colegios bueno me han apagado un lado de preguntas yo salía con la cabeza que me dolía porque estaba de la mañana hasta la tarde con los minutos y con cuestionamientos permanentes de la minería yo mojando videos como eran los procesos clicando con láminas con las rocas con el vinel y cuesta mucho ¿no? cuesta mucho pero bueno tenemos que tomar la posta si coincide bueno ¿alguna otra pregunta? bueno bueno cualquier otra pregunta Soledad le diré que está abierto Soledad ¿me permitís un minuto? si Gustavo como no dale simplemente quería en nombre del consejo profesional agradecerle a Mario la exposición creo que que la comunidad geológica y sobre todo la de la facultad nuestra se merecía un poco esta charla porque bueno ha sido un tema bastante discutido en nuestra facultad y y quizás no defendido del todo por nosotros mismos por los geólogos ¿no? por el consejo y por distintos estamentos de la geología no hemos ocupado espacios como para dar vuelta a lo que Norma al rato decía con respecto al concepto que hay de la minería así que simplemente agradecerle a Mario y obviamente a todos los que este participaron en nombre del consejo profesional de ciencias naturales y obviamente a la facultad agradecerle el espacio que nos permite compartirlo nada más gracias gracias Gustavo gracias por acompañarnos siempre ¿estamos? ¿me escuchan bien? sí solo por una necesidad sí 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 como no tengo un par de preguntas más así que no las preguntas las preguntas no no solo las preguntas dale a ver Mario te tiro una de Alejandro Toloi dice no sé qué importancia tendrá pero a nivel nacional actual tenemos un secretario de minería con experiencia como Gensel y por otro lado un ministro de medio ambiente que no tiene prácticamente experiencia alguna en el rubro sin embargo es una voz más escuchada y precisamente en contra de la mega minería como lo dijo ¿qué importancia tienen ambos en las decisiones mineras del país? Mario bueno no yo digo que si estamos hablando a nivel minuto de la mayor importancia en una estructura de cualquier gobierno sea de cualquier signo los ministros están justamente para llevar políticas de gobierno adelante así que no creo que en ningún momento no se le dé la importancia que realmente tienen en sus funciones creo que que las van a desempeñar y que tienen la importancia correspondiente solé ¿puedo hacer una pregunta? sí adelante ¿me escuchás? sí sí me escucho un poco reflexionando de la última pregunta que había tenido la toloi ¿me mencionaste el atorcamiento entre la Secretaría de Minería e ITF para encarar el proyecto de Minería da la impresión que aquellos que amparan ITF es un ser más protegido más fácil es una empresa con credibilidad en el país ¿qué más podés ampliar sobre esa idea? ¿tienes lo que sabés? el Silvio metrano ahora ¿no? sí sí te conocí la voz Silvia mirá Silvia esto es una noticia reciente me la transmitió un poco Marcelo Caballé hoy y bueno la busqué y está en el diario en la parte a mí me parece una gran cosa yo no tengo miedo a las a las empresas mixtas donde participo el Estado con empresas privadas hay que hay muy buenos antecedentes lo dije en la charla a nivel latinoamérica yo creo que el poder con Chile en la empresa en Bolivia de líquido cuando se asocia con los alemanes creo que estas cosas dan buenos resultados y el Estado tiene un papel importante que jugar en este tipo de materia prima la ampliación que tengo es fundamentalmente orientado hacia el tema del líquido hacia el tema de arena de fracturación vos sabés que hoy por hoy las arenas de fracturación tienen una incidencia muy importante en la producción de petróleo en la no convencional consecuentemente de mi punto de vista lo veo con unos ojos Silvia lo decía para sumar ya del dato de la información el paraguas protector para la mega de lente que podría significar IPF a nivel social parece importante por ejemplo tomamos en cuenta que IPF ampara que también tiene sus problemas ambientales entonces si eso pudiera llegar a ser una perspectiva donde todo lo que vos hoy hablaste en la charla empiece a desmitificarse con la intervención de una empresa estatal consolidada y creíble y de bandera para nuestro país coincido con lo que decís Silvia coincido y te repito me parecen bien ese tipo de instituciones mixtas son beneficiosas y no estoy hablando de beneficiosas solamente en el sentido económico yo creo que tiene otra visión de de la comunidad de lo que es el desarrollo de una cadena de valor que que nos va que nos va a ser bien como país si coincido con con vos en cuando resaltaste que debemos ponernos a a incrementar esa cadena de valor y dejar de ser un país exportador de materia prima realmente creo que el eje debería estar puesto allí pero como bien se ha dicho ya con varias intervenciones acá todavía debemos superar un problema de inversión y de confianza social sobre sobre la minería bueno muy lindo Mario me encantaría además que estas charlas se ampliaran porque estamos hablando entre nosotros mismos y yo es más que estoy arrepentida y nos habéis invitado unos cuantos amigos externos de la geología porque me parece que seguimos hablando entre nosotros mismos que tenemos nuestros pros y nuestras pequeñas contras o lo que fuere pero aún creo que hay que expandirlo dentro de la propia comunidad de la facultad uno camina por los pasillos de la facultad y ve mensajes contra la minería por todos lados entonces si tenemos convicción y herramientas como la que vos acabas de presentar me parece que apta dentro del propio ámbito de la comunidad de nuestra facultad yo estoy de acuerdo con lo que ella acaba de plantear soy Luis del Río nuevamente una de las cuestiones que a mí me parece más preocupante es que hablar entre los convencidos no convence a nadie nuevo y nosotros en realidad escuchamos entendemos comprendemos por varios motivos específicos por un tema de formación por un tema de interés un tema de gusto y ese gusto inclusive nos hace ver incluso cosas que algunos ven como pasivos ambientales como lugares realmente hermosos ¿no? si, si España se le tiene claro vemos una cantera que tiene unas labores inundadas pero que tiene además una vegetación y que ha pasado por distintas etapas y bueno no dicen mira que es un lugar hermoso pero es delicio claro y hay gente que se espuma por la boca acá veo acá veo un comentario de Norma Rato que dice cuál fue el papel de Irmao en todo este proceso y se pone en mi opinión no aportó a revertir la ausencia de licencia especial y es verdad con las décadas que tiene de existencia no accionado no accionado como como para esta obtención de licencia social ¿no? si si lo que uno no 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 sabés que me parecía contestando las dos cuestiones en realidad el mecanismo por el cual tendremos que salir es usar otro lenguaje no podemos salir a contestar argumento contra otro argumento y un argumento que es una sensación o una cuestión espiritual con un dato técnico duro y un número nosotros en realidad tenemos que aprender a utilizar otros lenguajes y ese lenguaje tiene que ver con hacer accesible y apropiable cada una de estas cuestiones a las personas que están más cerca de cada uno de estos lugares el tema es con qué lenguaje nos vamos a aproximar a aquellos que realmente no lo conocen y tenemos muchas cosas para decir y no tenemos que tener ningún tipo de vergüenza de decirlas pero tenemos que entender que quizás no es nuestro idioma cotidiano el que tenemos que usar sino un idioma que esté basado en experiencias bien bien concretas la persona que llegó a un determinado lugar y que pudo desarrollar a su familia un pequeño desarrollo personal estas cuestiones que hacen que la gente se sienta orgullosa de estar en el lugar donde está ¿no? Sí yo costumbro antes cuando inauguro el ciclo de clases es dar una charla similar o algo parecido en la materia de geología económica de la actual estudiante se establecen debates interesantísimos con los chicos en los cuales no todos están en el gobierno en los cuales a algunos no les parece bien y bueno establecemos un debate de lo más capitalizador creo para la formación y demás ¿no? a mí me parece que es una manera empezar a discutir empezar a charlarlo y enfrentar esta temática y no escapar así que bueno es mi forma de poder dar una respuesta a algo que me gusta tanto hacer dar clases y la minería que me gusta tanto llevar adelante como profesional ¿no? Mario sí bueno te voy a leer la última pregunta y si te parece bien vamos hablando antes de hacértela quiero decirles a todos que si queda alguna pregunta pendiente pueden mandarla al mail de la VP v corta p arroba fcnim punto vnlp punto edu punto ar y Mario muy amablemente la será respondiendo yo sé que más que preguntas son comentarios pero bueno vamos a ir cerrando te voy a leer la última pregunta la hace Alexis de Martín y dice así los agentes del gobierno son intermediarios entre las empresas y las comunidades ¿qué sucede si la legitimidad de estos intermediarios está devaluada? ¿cómo se resuelve la socialización de buena información? bueno los agentes no saben las autoridades provinciales las autoridades de aplicación de en las provincias yo no usaría el término intermediario sino que son los comunicadores yo no recuerdo la figura de la audiencia pública que está contemplada la figura de la audiencia pública hay que usarla se acerquen y manifiesten sus pros sus contras sus miedos y que de alguna forma estoy seguro que se lo va a aclarar o las empresas que van a ver que están proponiendo los proyectos o las autoridades que están acá bien bueno ¿te parece bien? muchas gracias a todos por la participación fundamentalmente y nuevamente a la facultad y al consejo por haberme invitado y bueno continuar con este ciclo que me parece muy bueno antes de cerrar quería darle la palabra a Ana a la secretaria de extensión que ya solamente te quería agradecer también y después a la que te le pido bueno 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 Ana bueno Mario bueno primero el agradecimiento excelente la charla muy interesante hoy Solé cuando empezó a hablar decía que había geólogos primero antes que nada feliz día a los geólogos a los geólogas ¿qué es? de ayer calculo que deben haber pasado un año durante su cuarentena pero ojalá que así lo hayan hecho solo un día es que había biólogos también había antropólogos ¿sí? en la charla y la verdad que el tema ha sido más interesante me parece que todo lo que se hablaba en relación al trabajo con la comunidad me parece que es una cuenta pendiente también para nosotros poder trabajarlo en ese sentido y que la verdad que ha quedado mucha gente afuera por lo que fuimos viendo en los chats así que nos han mandado mensajes de que no podían ingresar así que ojalá se pueda repetir y que puedan ver la charla y que haya como decía Silvia un principio para otros charlas en este sentido así que un profundo agradecimiento y cierro en ustedes ya gracias por el tiempo y a todos los que estuvieron presentes gracias Ana gracias Ana bueno yo antes que nada le quiero agradecer muchísimo a Mario por haberte copado con un tema que yo me interé en general los varios durante durante toda la exposición lo disipio y creo que alguna de las personas que intervino también así que bueno yo les agradezco a todos muchísimo por su tiempo y les vuelvo a repetir que si quedó algún comentario o alguna pregunta pendiente la pueden hacer al mail de la UBP lo puse ahí en el chat vcortap arroba fc n y m y bueno nos vemos hasta la próxima yo les agradezco y les mando un beso a todos cuídense y bueno a ver qué pasa con la cuarentena y a quedar chau gracias gracias chau 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 Gracias. Gracias.